Ya estamos de vuelta, Juan Carlos espera tu opinión. Desde Lima, llama al 222 0575, 222 0580 y 222 0711. Desde Provincia, llama al 0800 24 802. Cuatro de la tarde con cuatro minutos. Antes de cambiar de tema, un saludo a los amigos congresistas de Uruguay que han insistido en permitir la legislación que favorece el matrimonio gay a contrapelo de la voz de las cavernas surgidas de los claustros de la Iglesia Católica en ese país. Ojalá algún día aquí en el Perú se siga ese ejemplo, digo yo, me parece, opino. El tema, el sobrepeso. No lo digo para aludir a nadie, por si acaso. Es un caso muy respetuoso de la... y toleramos al prójimo. En Lince se ha hecho un estudio y se comprueba que el casi el... más del 26% de los escolares adolecen de sobrepeso. Bueno, en otros países se... se... las cifras son de casi el 50%. Pero nos encaminamos pues a ello. Sigue aumentando... Cada vez el número de gente con sobrepeso va disminuyendo en edad. Cada vez son menores los niños y adolescentes que sufren de este problema. Nos acompaña la doctora Pilar Vázquez, nutricionista de la Municipalidad de Lince, para explicarnos este tema. Doctora Vázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes, ante todo, expresarle el cordial saludo del doctor Martín Príncipe Lainez. Dada la preocupación del doctor con respecto al tema de salud y nutrición, este último semestre nos hemos tomado el trabajo de hacer una investigación con escolares del distrito. Hemos evaluado a siete colegios públicos y hemos encontrado pues esta cifra bastante alarmante, casi el 26%. ¿Este estudio es la línea de base o hay estudios previos? Esta es una línea de base, exactamente. No justamente ante esa preocupación, no teníamos una información certera, pues se vio la necesidad en realidad de determinar este diagnóstico para determinar el estado nutricional de los chicos, de los escolares del nivel primario específicamente. Nosotros hemos evaluado a niños menores de cinco años dentro de esta población estudiantil y también niños del nivel primaria. Ah, solo primaria, hasta primaria. Hasta primaria, exactamente. Quisimos hacer una intervención en el nivel secundario, sin embargo ya los hábitos están un poco más formados, es un poco más difícil de revertir de repente ciertas preferencias al consumo de alimentos procesados o a otro tipo de alimentación que ellos ya consuman habitualmente. En cambio, en los niños todavía tenemos la opción de poder revertir esa situación. Ahora, pero ¿ustedes por qué hacen este estudio? ¿Qué capacidad de intervención tienen ustedes? Nosotros, en realidad, hemos empezado este año a realizar este tipo de actividades de promoción de nutrición y salud. Básicamente por la... Pero el municipio de Lince, por ejemplo, tiene la potestad de prohibir que los kioscos de los colegios de Lince se vendan gaseosos. De prohibir no, pero sí de articular con el sector educación y salud para trabajar conjuntamente con los padres de familia para poder establecer mecanismos para el control de estos alimentos. Si bien es cierto, no ocurre lo mismo que en otros países, por ejemplo, en China, alrededor de 200 metros a la redonda, no hay ninguna, no hay venta de ningún alimento procesado, ¿no? Acá no ocurre lo mismo porque necesitamos otro tipo de mecanismos, ordenanzas, leyes, ¿no? Que puedan reglamentar esto. Sin embargo, sí se puede establecer las primeras bases para que... Pero usted es nutricionista, ¿no es cierto? Así es. Las gaseosas, por ejemplo, son venena para un niño. Por supuesto. Pero lamentablemente, por ejemplo, ¿qué hemos encontrado en los kioscos escolares? Hemos encontrado una alta prevalencia de estos alimentos procesados. Bueno, pues, comen gaseosas con cochinadas, es lo único que comen todo el día. Comida altamente, alta en grasas, y los mismos niños, porque cuando hacíamos las encuestas de consumo, los niños nos manifestaban, ¿no? Sí, a nosotros nos gusta que le agreguen más salsas, más crema, o sea, ya eso también viene de casa. Entonces, si no trabajamos de manera articulada con el sector educación, el sector salud y los padres de familia, muy poco o nada vamos a poder realizar. Porque si yo es cierto... Ahora, pero yo no creo que un municipio pueda contrariar la impresionante campaña publicitaria de todas las empresas fabricantes de gaseosas, o locinas, o caramelos. O sea, no hay forma. Así es. Debería prohibir nomás. Definitivamente no, necesitamos también un apoyo a nivel macro, ¿no? Como gobierno local, si bien es cierto, las ordenanzas nos pueden apoyar, sin embargo, pues, debería existir una ley que nos permita y nos soporte también para poder aplicar con más rigor este control. Nosotros supervisamos, vigilamos los queoscos escolares para ver el tema de sanidad y no cuidar. Claro, pero lo único que hacen es verificar que cumplen las condiciones sanitarias, no más. Registro sanitario, no más. Exactamente. Pero con las intervenciones de nutrición... Ahora, pero hay cada queosco que vende unos queques que la verdad que uno los mide y dice... No sabe la procedencia. Si no mueren, quedan locos. Exactamente. O sea, uno se va corriendo al hospital. Exactamente, por la procedencia. Lo que... La competencia directa de la municipalidad es básicamente la vigilancia sanitaria. Sin embargo, el trabajo lento, pero de hormiguita, digámoslo así, es el desarrollo de actividades de promoción para la salud y nutrición, ¿no? En los colegios, básicamente, con charlas, con talleres, con sesiones educativas, teatros. Nosotros hemos implementado en el nivel inicial, por ejemplo, unos teatros con títeres, por ejemplo. Y los niños misos, al final los niños, no vamos a consumir... Los niños pequeñitos, no estoy hablando de niños de 3, 4, 5 años, a nivel inicial. Ahora, esto aparentemente está dando resultados con estos pequeños, sin embargo, con los niños de... ¿Cómo saben? Porque al menos hay una intención por parte de estos profesores y de los padres de familia en los colegios de nivel inicial, pero en los de primaria todavía no se... ¿Quién podría tener la potestad de dictar una provisión de esa naturaleza? Yo creo que a nivel de... ¿La municipalidad de Lima? En realidad, a nivel de congresión. ¿O en general, los municipios provinciales? Sí, básicamente sí. ¿Los distritales no tienen esa potestad? Directamente no. Directamente. Ahora, acá, mía, Micael, por ejemplo, nos escribe, dice, el colegio de Mijo, en América del Callao, ahí estuvo mi mamá, dicho ese paso. Un saludo a mi mamá, que odio su cumpleaños. Dice, se cambió el kiosco y se le entregó a los chefs de Galia, quienes venden todo saludable. Ahora, de repente ustedes pueden coordinar con los directores de los colegios y que ellos tomen esa iniciativa. Así es. Yo no creo que haciendo campaña así, trae, a ver, por favor, no consuma gaseosa hasta ese año. No, tienen que sacar las gaseosas de los colegios. En realidad sí, sí se debería hacer. Sin embargo, ya con los colegios se está trabajando a través de los directores de las instituciones educativas para que se pueda realizar esto. Sin ellos, lamentablemente no podemos hacer mucho, ¿no? Porque ellos son los que tienen que sensibilizar. Pero, por ejemplo, en el municipio de Lince, ¿hay estos dispensers de golosinas, de gaseosas? No. ¿No hay? No. ¿Segura? Seguro, porque yo he hecho la evaluación con el equipo de... ¿Y qué comen ahí? No, es decir, ¿qué fruta todo el día no comen? No, no tenemos. ¿Están comiendo su hamburguesa con mayonesa, todo eso? Es que en realidad va a depender mucho de los hábitos que cada persona tenga. ¿No? Es, por ejemplo, de repente puedes tomar una gaseosa ahorita, en vez de tomar un agua mineral o de repente agua sola o un refresco de frutas. Ya es la productora de aquí. ¿Qué has almorzado hoy día, por ejemplo? A ver, una charada de chocolate, un sublime, una gaseosa helada y papas fritas con mayonesa. Y así quiere ser flaca. Imagínate. ¿Y ya tiene mayor edad? Un menor de edad pues se come eso y más. Es que necesitamos también el apoyo de los padres de familia. Entonces, si el papá no vigila al niño, si el papá le da plata al niño, ¿qué hacemos? ¿Cuántos papás de repente por la premura ponen en la lonchera escolar lo primero que encuentran en la tienda? Un frugos, bueno, sin alusión de marcas específicas, ¿no? Una galleta con relleno o cualquier producto procesado. Caramelos. Caramelos, dulces, chupetes. Caramelos también deberían prohibirlo. Entonces... ¿Ustedes qué opinan, amigos oyentes? Llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Si nos llaman de provincias lo pueden hacer a la línea gratuita 0-800-24-802. Yo creo que habría que prohibirlo. Definitivamente. De frente. Sin tutillas, sin disimulos. A los menores de edad que no se les vendan gaseosas o golosinas o alimentos que no son nutricionales en los colegios. Así es. Ya en su casa que coman lo que quieran, nadie se puede meter en el ámbito privado. Pero en un colegio público. Así es. Depende del Estado, habiendo una política de salud pública. Así es. No se puede permitir que es un contrasentido. Así es. Aló, buenas tardes. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un favor inmenso. Tienes que bajar el volumen totalmente porque si no se acopla. Ya lo bajé ya. Ok, ahora sí. Juan Carlos, mira, una consulta. ¿Cuál es más perjudicial? ¿Una gaseosa o el consumo de esos refrescos y llamoradas que están viniendo ahora? Esa es mi consulta. Ok. Y otra cosita más. Este año tenemos que mejorar y la U tiene que salir también como desbuena. Claro, es lo que corresponde. El Perú tiene que gobernar la normalidad. ¿Qué es peor? Estos jugos, chicha o a veces estos colorantes que hoy vende no son nutricionales, pero ¿qué es peor? ¿Eso o una gaseosa? En realidad los dos son malos. Si tienes otra opción, puedes optar por un refresco natural o una infusión, un agua casera. A los dos es mejor no consumir agua. Claro, una limonada. Exactamente. Una naranjada. Un refresco natural de frutas. Ahorita. Agua de ar. Si no tienen dinero, un agua de manzana, un agua de piña. Por supuesto, con las cáscaras de la piña podemos elaborar refrescos naturales, saludables. Eso sí, es importante también. Un limón y poca azúcar. Exacto. Es importante disminuir también el consumo de azúcar en los refrescos naturales, porque de nada sirve. Pero para empezar, yo siempre insisto, una gaseosa chica tiene doce cucharaditas de azúcar. Exacto. Eso es lo que estamos clavando cada vez que... Ahí está Charlie. Esa Coca-Cola que tienes ahí, tiene doce cucharaditas de azúcar. Por eso te gusta, pues, y te ponen el gas para disimular el dulce. Es adictiva, definitivamente, ¿no? Claro. Es adictiva. Todo producto procesado tiene un componente adictivo. Entonces, siempre va a generar que la persona consuma cada vez más y más. Yo estoy seguro que de acá a veinte años en el mundo van a etiquetar todas las gaseosas diciendo que este producto puede ser dañino para la salud. Igual que con los cigarros, igual que con el alcohol. Ojalá. Acá en nuestro país todavía no se ha implementado, como en otros países, políticas para la regulación del consumo de alimentos. Como en otros países sí se da, ¿no? De alimentos que son saludables, los que son medianamente saludables, los que no son saludables. En Estados Unidos quisieron prohibirlo y las compañías vendedoras de pizza armaron un escándalo y lograron imponerse y demostrar que las pizzas tienen verduras, ¿no? Como tienen tomate. Pero el alto contenido de carbohidratos, de grasas saturadas. Tiene grasas. ¿Ha visto la cantidad de grasas que sueltan? Eso es porque usan queso de mala calidad. Así es. Y la dejan un poquito cruda para que la gente crea que es queso derretido. No es queso derretido, es harina mal cocida. Encima los estafan. Vamos a una pausa y regresamos. 4 y 15 4 y 15 de la tarde ¿Cómo es tu mejor amiga? Es rectangular, chiquita nomás. O sea, a veces nos reímos de su holograma, de su banda magnética y eso, pero nunca me ha fallado. Nos vamos de viaje, salimos a comer. Pensándolo bien, es una excelente amiga. Tu tarjeta de crédito también puede ser tu mejor amiga si la usas bien. Descubre cómo en abcdelabanca.com Banco de Crédito BCP Mamá, me voy a inscribir en el Centro Pro Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me ofrecen 339 vacantes por la modalidad de ingreso directo para alumnos que cursan el quinto de secundaria. ¡Bien! Y la educación es gratuita. Inscripciones hasta el 29 de diciembre. Girón Torres Paz, 1170 Santa Beatriz. Y en la ciudad universitaria, puerta número 3. Inicio de clases, 7 de enero del 2013. CEPRE San Marcos. Tu ingreso directo a San Marcos. De generación en generación, cuadernos, cola, gomas y témperas David. Comparten momentos inolvidables. Sus primeras letras en su cuaderno David. Pegando sus figuritas. Pintando sus dibujos favoritos. David, escribiendo, pintando y pegando sonrisas. Con Nextel, recarga. Y en diciembre, quintuplica tu saldo para hablar con quien quieras. Recárgate un Excel del sábado primero al lunes 31 de diciembre con 10 soles o más. Y quintuplica tu saldo. Activa la promoción llamando al 144 opción 3. Nextel. Condiciones y restricciones en www.nextel.com.be. Saldo quintuplicado disponible por 7 días. Promoción válida para planes prepago. Disfruta lo mejor del deporte nacional y mundial todos los días en CMD. Las primicias del acontecer deportivo en el más completo noticiero. Los mejores programas de análisis y transmisiones en vivo de las ligas más importantes del deporte peruano. El deporte lo vives y lo disfrutas en CMD. Estamos en la cancha. CMD, un canal exclusivo de Movistar TV. La Navidad es para disfrutarla el doble con Life Miles, el programa de viajero frecuente de Avianca y Taca. Del 3 al 28 de diciembre, por cada paquete de 1,000 Life Miles que compres, ganas 1,000 más. Para que las disfrutes viajando o haciendo lo que más te gusta. Compra ya tus millas al 2x1 en nuestro call center o en LifeMiles.com. Life Miles. Vive tus millas. Consulta términos y condiciones en LifeMiles.com. Buenos días, bienvenido a la entrevista. Buscamos un socio de alto rendimiento, que tenga experiencia y capacidad de carga. ¿Cumple usted con estos requisitos? Contratable. En Donfen, tenemos al socio para tu negocio y al alcance de todos. Aprovecha nuestros precios de promoción en los modelos Olympic 10.5 y 8.5. Donfen, inversión con la que ya ganaste. A todos en mi casa les gusta comer rico y no es ningún secreto que la base de una buena comida es un buen arroz. Por eso, yo preparo todas mis comidas con arroz costeño, que es rico, granadito y súper rendidor. A todos en mi familia les encanta. Costeño, el sabor soñado. Regresa la majestuosidad de Siltu Suleil con la magia de Barecay. Estreno, 17 de enero, Gran Carpa del Hipódromo de Monterrico. Venta de entradas en sistema Teleticket y tiendas Ripley. Preventa con descuento exclusivo de un 15% con sus tarjetas Ripley. Disfruta en familia un mundo de colores extraordinario. Patrocinadores oficiales Ripley y Wong. Siltu Suleil, Barecay. Produce Time for Fun. Auspicia, Grupo RPP. Y a esta hora, en Radio Capital, donde tu opinión importa, damos pase al reporte del tráfico. Cuatro de la tarde con 19 minutos. Les informo que a esta hora en Lince, el tránsito permanece moderado en la avenida José Galvez, entre la calle Mariano Carranza y el Girón Rizo. Además, tenga en cuenta que el tránsito es intenso en el Girón Lámpara encercado, en ambos sentidos, entre la avenida Roosevelt y el Girón Puno. Para más información, recuerde que puede llamarnos al 215-0213. En Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Somos Radio Capital. 96.7, tu opinión importa. Ya estamos de vuelta. Juan Carlos espera tu opinión. Desde Lima, llama al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Desde provincia, llama al 0800-24-802. 26% de los escolares de inicial del INSEE son gordos. Los gorditos de Buenos Aires. Eso produce una mala alimentación. Que a esa edad un niño sea gordo es un descuido. Más punible aún porque no es exclusiva responsabilidad de ellos, sino que se ven expuestos a una política alimentaria o alimenticia desde la familia y los locales en los que está equívoca, inadecuada. En el caso de los colegios en particular, yo insisto, se necesita una política que excluya y prohíba la venta de alimentos dañinos para la salud. Así de claro. Y ya se sabe que son dañinos. Entonces, ¿por qué dudar? Aquí en el Twitter dice, Edgardo Amable, pero dígame, ¿qué se puede hacer si Coca-Cola o McDonald's auspician el campeonato interno del colegio? O Rafael Graos, es importante tener una política saludable en todos los colegios, pero por un tema económico, los directores no dicen nada. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aló, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Hola, Juan Carlitos. Mira, una pregunta quería hacerle. En los colegios he visto que venden también las bebidas, por decir mi ejemplo, no es por el Gatorade. No son recomendables para los niños. Y otra pregunta también quería preguntarle a la nutricionista. En una entrevista que tuvo, me agradó bastante la entrevista de Claudia Cisneros con la nutricionista Milagros Agurtos. Y ella, Milagros Agurtos, me acuerdo, la nutricionista, ella hablaba que se contradecía con lo que dijo la nutricionista ahora, ¿no? Decía de que esos jugos, esos néctares sí tenían vitaminas. No, ¿a quién creer, no? Por ejemplo, esa entrevista fue bien acolorada, me acuerdo, fue bien asancionada. ¿Qué sanciones han tenido con esa nutricionista Milagros Agurtos? No por la aportación que tuvo. Ok, ok, gracias. Hola, buenas tardes. Por todo eso no lo hace. Hola, hola. ¿Aló? Sí, te escuchamos, hola. Ah, ya. ¿Recién puedo hablar? Sí, sí, ¿qué has estado hablando? Sí. Ah, pero no te escuchamos nada. No, lo que yo... Ah, repite todo, repite todo. Ah, ya. Renovando todo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Este tema es muy importante, pero lo que pasa en el colegio Lince no tiene la culpa el colegio, la culpa lo tienen los padres. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque siempre han habido golosinas. Yo he sido de década del 80 y 90 y siempre ha habido golosinas, pero ¿qué pasaba? Que nuestros padres no nos mandaban loncheras, nos mandaban un sol, un sol para el pasaje, o perdón, 20 centimos para el pasaje, y nos mandaban nuestras loncheras, y las loncheras consistían en, me acuerdo, que te ponían hasta fuego, papaya, pan con pescado, y todas esas cosas. Claro, pan con palta, pan con aceituna. Claro, si no, te mandaban frutas con galletas, y estaba prohibido dar golosinas. Ese es uno. Dos, los talleres de nutrición son gratuitos, hay personas que hacen voluntariado, y hay personas como trabajadores de minsa que pueden repartir chavos en todos los colegios, y depende de los padres, de no darle a los niños de 5, de 6, o sea, de 10 años dinero, sino mandarles la lonchera, y no permitir que en los kioscos hayan tantas golosinas nocivas, sino los básicos, ese ya depende de cada padre de familia, y a veces por los prácticos o por la flojera le dan el dinero, le dan frugos, y eso a la larga, produce diabetes, triglicéridos, y puede conllevar a varias cosas. Pero, ¿qué harías tú con los kioscos? ¿Los permitirías o los prohibirías? Los kioscos, sí. O sea, mejor dicho, que vendan golosinas, gaseosas. Mire, primero vamos a hacer prácticas. Yo tengo mi colegio, le digo, hay una practicante de nutrición, por favor evalúame qué lonchera puedo dar, y con el kiosco abro una licitación, porque se hacen licitaciones para invitar a un kiosco que venda, y aportar qué cosas hay, porque todo tiene solución, y ver los medios. Se puede contratar a practicante de nutrición, se puede mandar a licitación y decir qué cosa está permitida y qué no, y que los padres apoyen, que apoyen, que den una cultura de salud nutritiva. Ok, gracias, gracias. Así como en un colegio está prohibido fumar, y está prohibido tomar alcohol, yo creo que yo prohibiría también, si yo fuese el director de un colegio, prohibiría que se vendan gaseosas, prohibiría que se vendan caramelos, prohibiría que se vendan ciertas golosinas. Piña, y si no les gusta a los alumnos, piña pues. Aló, y si son gordos, les bajo la nota. Lo digo yo así por experiencia. Cero, cero. Cero, cero. ¿Qué tal? Yo estoy furriero, buenas tardes. ¿Cómo vamos a hacer? Héctor, acá, lo saludo a este, un saludo para su invitada. Trepa concreta. Número uno, ¿es cierto que esa botellita que está tomando Charlie tiene doce cucharadas de azúcar, o es apartame o sucralosa? Una de las dos cosas, ¿no? Porque una de las dos cosas es azúcar química, otra de las azúcar rubia. Número dos, el colegio podría, y esto podría decirle a su alcalde, que prohibida, no le dé la licencia a los colegios que no tienen patio ni siquiera para educación física, que son unas casas acondicionadas y que salen al parque o nunca salen a hacer educación física. Si no tienen espacio suficiente, que no le licencien. En tercer lugar, esa experiencia de China, que acaba de nombrar que a doscientos metros a la redonda no hay comida chatarra para los colegios, ¿no podría con un decreto de alcaldía ponerse en práctica? Buenas preguntas. Gracias. ¿Anotó las preguntas? Así es. Sí, vamos a escuchar una llamada más. Hola, buenas tardes. Aló. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuán Carlos? Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Chabla Blanca de Miraflores. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero un montón. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Oye, Juan Carlos, quería hacerte un comentario. Bueno, ¿y qué hacemos con los colegios cuando arman quermeses y todo? Y venden de todo para llenar bastante la barriguita. Sí, y para llenar la caja sobre todo, los fondos. ¿Cómo hacemos con eso? Igual yo los prohibiría. ¿Sí? Claro. ¿Y entonces cómo sacan fondos? Pero que venden otras cosas. Ay, ¿está más difícil? Sí, ¿no? No sé, me parece que queremos solucionar algo, pero no encontramos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, por ejemplo, algunas empresas de bebidas gaseosas financian o pisan la quermés. Y se aseguran de que vendan sus productos, pues obviamente, ¿no? Lógico. Pero los directores, en colegios privados yo creo que depende cada administración. Pero en colegios públicos yo creo que ahí sí el Estado o los municipios deberían tener una disposición. Juan Carlos, no te olvides que todo el arco está repleto de esas comidas preciosas chatarra. Y todo el mundo las consume porque están apurados, porque tienen que marcar tarjeta, porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que ganarse la chamba. Entonces, ¿cómo hacemos? Ok, vamos a preguntarle a nuestro invitado a ver cómo hacemos. Ahora, yo, en particular, yo distingo entre lo que se le domina comida rápida de lo que es la comida dañina. O sea, yo no creo que una hamburguesa per se haga daño, o un pollo a la brasa haga daño. Más allá del que pueda conllevar, porque tiene alto índice de grasas o de colesterol. Pero una cosa es eso y otra cosa es una gaseosa, donde no hay ningún valor nutricional. Como si lo puede tener un pollo, lo puede tener una hamburguesa, lo puede tener una pizza. Ahora, ¿pero qué hacer? Hay varias preguntas ahí. Algo que quería reforzar de lo que has comentado es que, si bien es cierto, todos estos alimentos de una u otra forma pueden denominarse dañinos, si se consumen de manera esporádica, no tan frecuente, es como un gusto. Se pudieran consumir. Sin embargo, ¿qué pasa si el padre de familia o en el kiosco escolar, yo tengo todos los días este tipo de comidas? El niño va a acceder a estos alimentos de manera rápida. Si aún así, como mencionó... Obviamente, es como siempre me decían, si a un niño le dicen, mira, acá tienes tu plato de arroz con frejoles y acá tienes tus cinco chocolates. ¿Qué prefieren? Los chocolates. Obviamente. Obviamente. Si desde casa no se regula esto, si desde casa no se le orienta al niño, y los mismos papás, porque a veces los papás le dicen, perfecto, no comas esto, pero luego va, se va a la calle, ¿y qué venden en la calle? Claro. Alitas fritas o alitas bróster, papás rellena. Pero por último, hasta eso es bueno. El niño... Que coman una galleta que es puro colorante. Pero el niño observa y lamentablemente esos hábitos se quedan. Entonces, si el padre no da el ejemplo, lamentablemente no le puede exigir al niño. Sin embargo, tiene que empezar esto de casa. ¿No? Y como decía uno de los... Yo creo que no solamente pasa por la casa. Yo creo que pasa por que los colegios públicos, por indicación de la autoridad educativa superior, disponga una provisión. Y no estamos fregados. Pero no es el único eslabón. Son varios componentes de la cadena. Porque lamentablemente... Ya yo puedo implementar la norma. Tengo dentro del gobierno local para hacer la supervisión, el monitoreo y el seguimiento de que se cumple esta norma. Pero si el papá en la casa sigue con lo mismo, o sea, es muy poco o nada lo que se puede hacer. Pero sí sería importante regular esto en los colegios. Lo que menciono... ¿Qué pedices hay sobre el tema en otros países? En otros países sí se ha regulado. No se pueden vender gaseosas, por ejemplo. En varios países. Exactamente. No se puede... Es más, ya existe el semáforo nutricional, donde determina, por ejemplo, qué alimentos son peligrosos, medianamente peligrosos, y los que no los son. Así es. Bueno, el tiempo nos ganó, lamentablemente. Este tema vamos a tocarlo recurrentemente. Yo era flaco en el colegio, pero yo comía muy mala. Claro, en el mejor de los casos, papas fritas. En el peor, charada de chocolate con hincacola. Todos los días me clavaba eso. Ese era mi almuerzo. Y ahí empieza el colegio. Claro, mientras hacía deporte, bacán, unos mantienen ese peso adecuado. Hay algo importante que han mencionado. Pero cuando deja de hacerlo, se sigue comiendo la charada con la hincacola y termina pues un barril. Hay algo importante que es mencionado. La mayoría de los niños en los colegios prácticamente se han reducido la hora de educación física. Prácticamente no hacen actividad física en el colegio. Estos colegios que tienen una terraza en vez de patio. Así es. ¿Qué deporte van a hacer ahí? Así es. Ni siquiera lo sacan a la calle o al parque para que hagan alguna actividad. Muy bien, doctora, muchas gracias. No, a ti. Nos ha acompañado la doctora Pilar Vázquez, nutricionista de la Municipal de Lince, donde el 26% de sus niños escolares, niños en edad escolar inicial, son gordos. Imagínense cómo va a ser de adolescente. El club de Toby. Muchas gracias. Vamos a una pausa y rezamos con la hora de mostro de Carlos Carlin. Sos un gordo bueno, alegre y divertido. Sos un gordito simpatico.